Soy Olga Arcos y hace cuatro años que ocupo el cargo en la dirección de enfermería del Hospital Quirón Salud Barcelona. No era una de estas personas que desde pequeñita tenía claro que iba a ser enfermera, pero sí que a la hora de escoger una de las carreras que estaban relacionadas con salud, pues viendo los contenidos fue la que realmente más me motivó y fue la que escogí y acerté. Yo estudié enfermería en la Universidad Creu Roja, que en aquella época eran tres años. En cuanto acabé la carrera empecé a trabajar en el Hospital Quirón Barcelona como enfermera. La mayoría de mi tiempo asistencial lo he pasado en el servicio de urgencias. Al cabo de unos años pasé a ser la responsable de ese servicio, haciendo durante diez años supervisión, llevando ya equipos de enfermería de diferentes disciplinas y hace unos cuatro años que hubo una promoción interna y opté a esta posición. En todas las profesiones es muy importante realmente tener una formación continuada, pero en temas relacionados con salud, tanto a nivel de cuidados a pacientes como a nivel de nuevas tecnologías. Es muy importante la formación continua porque los cambios son muy rápidos. La investigación evoluciona de forma muy rápida y es muy importante tener un personal formado y actualizado porque las técnicas varían y las necesidades de los pacientes también cambian con el tiempo. El trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental dentro de los equipos de enfermería. Lo que más me apasiona de mi trabajo es poder cuidar a las personas y acompañarlas en su proceso de enfermedad, a él y a sus familias. Afortunadamente en los últimos años enfermería ha evolucionado mucho de forma positiva. Creo que se ha dado un impulso muy importante a la carrera profesional de las enfermeras. Y es un largo camino, pero creo que vamos en línea. Nos quedan muchos retos por delante. Nos queda consolidar los equipos, especializar equipos, el poder continuar consiguiendo proyectos juntos. El primer consejo que me dieron y el que todavía recuerdo es asume los errores, no pasa nada. Pues el consejo que yo le daría a una estudiante de enfermería es que aunque crea que está muy clara su trayectoria profesional dentro de la carrera, que al inicio sea versátil y que sea capaz de explorar todos los campos que hay, todas las especialidades que hay. Pues si pudiera pedir un deseo para enfermería sería que jamás se pierda la esencia de la profesión.